Vamos a convocar a Lavi Abraham, economista de MATE. MATE es el mirador de la actualidad del trabajo y de la economía. Lavi, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo te vas? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estaba viendo aquí un informe que me llegó de MATE, el mirador de la actualidad del trabajo y de la economía, que habla sobre la inflación. Sigue a pesar de la crisis. Y hacen todos ustedes un análisis de la inflación. Desde que asumió mi ley, los precios se duplicaron. Se acumuló 107% de inflación. Y contando, ¿no? Porque yo estuve de compras en la semana, esta que está terminando, y los precios siguen subiendo, ¿o no? Sí, porque efectivamente, los primeros meses, por supuesto, fue mucho más alta la inflación que lo que viene siendo. Es decir, está como una especie de declinación. Pero el último dato que tenemos, que es el dato de abril, fue de casi 9% de inflación, que es un número muy alto. En mayo puede que siga bajando, pero, bueno, efectivamente, la cuestión está en que siguen siendo valores altísimos de inflación. Como decimos, los precios se duplicaron desde que asumió este nuevo gobierno. Y la cuestión va a estar, por supuesto, en ver si los ingresos, tanto ingresos como salarios, jubilaciones, asignaciones, les llevan ese ritmo. Y, bueno, evidentemente, lo que estamos viendo es que no es así. Pero en tema precios, efectivamente, sigue muy alto. Y lo que decías vos, no parece detenerse, porque lo que no encontramos, claramente, es un programa antiinflacionario, ortodoxo o heterodoxo, que, bueno, que tenga como norte terminar con la inflación. Más allá de provocar una recesión, es decir, una caída general de la actividad, y que de esa manera empiecen a bajar los precios. Ahora, Lavi, ¿cómo se ha combinado el tema déficit o superávit? Porque el gobierno dice que estamos con superávit. ¿Cómo se ha combinado el tema superávit-inflación? Digamos, ¿el gobierno creyó que con superávit paraba la inflación y esto no ocurrió? Es algo así, porque efectivamente había como una especie de... Hay una idea de que todos los males pasan por el déficit fiscal y que a partir de controlar el déficit fiscal se van a controlar todos los males de la economía. Me parece que tenemos que pensar que es bastante más complejo que eso. Que hay mecanismos económicos que sostienen la inflación y también mecanismos contractuales, institucionales y políticos que la sostienen y que trascienden al superávit fiscal. Mecanismos que hacen que la inflación no baje efectivamente porque todavía hay acuerdos paritarios, porque todavía hay contratos que ahora, desde que está el nuevo decreto, digamos, al principio de año, hace que los contratos, por ejemplo, de alquileres estén adaptados a la inflación, con lo cual la inflación de este mes me habilita nuevos contratos que están indexados y estos contratos indexados van a generar la inflación futura. Bueno, digo, por dar un ejemplo de algo que no tiene nada que ver con el déficit fiscal y que sostiene la inflación. No, y además venimos, entramos en junio, llevamos ocho días de junio, junio tiene tarifazo y julio tiene liberación de prepagas, julio, liberación de prepagas, junio tiene tarifazo. Eso va a ir a precios, digamos, cómo hace el carnicero para apagar la luz y no meterme la carne. No, por supuesto, por supuesto, porque efectivamente, primero, ya de por sí el aumento de los precios de las tarifas incide en el propio índice, porque es un aumento de precios que incide justamente. Directamente hay que pagar más por servicios. Y luego está el traslado este que está señalando muy correctamente, el traslado de los comercios y el traslado, bueno, en definitiva, de las unidades productivas, de las fábricas, que también van a haber aumentado sus costos por tarifa y que esto se traslada, se propaga por el resto de la economía. Entonces, evidentemente, volviendo, no alcanza únicamente con déficit fiscal, y lo insisto una vez más, no hay un programa inflacionario más claro que esperar que los precios simplemente bajen por falta de demanda. ¿Qué pasó con la caída del salario en el sector privado? Tengo entendido que lo analizaron y también lo analizaron en el sector público, ¿no? Sí, es mucho mayor la caída del sector público. Primero anticipo esto. Tantos salarios privados como salarios públicos no siguieron este ritmo de inflación, estos 107 puntos. Por supuesto que hay sectores, por supuesto que siempre miramos promedios, y hay sectores que a lo mejor pudieron, tienen la suerte de a lo mejor tener una paritaria, un gremio fuerte que pueda acompañar este aumento de precios, pero en general tenemos pérdidas muy grandes, pérdidas entre 30 y hasta 50%, entre 30 y 40%, particularmente más cerca de 40 en el sector público y más cerca de 30 en el sector privado. Ese salario mínimo, esa caída, ¿está medida contra qué? ¿Contra el precio de alimento o contra canasta en general? ¿Educación? ¿Servicio? No, contra canasta en general. Exacto. Sí, contra todo, contra todo. Porque efectivamente es eso. Hay un aumento que, el aumento es generalizado, se mide contra los precios totales, y bueno, y se toman promedios salariales, insisto en esto, a veces el 30% en algunos sectores es incluso un poco más, y en algunos sectores está más cerca de pelear de la inflación, podríamos decir. Pero en promedio es una caída muy, muy importante, una caída que tiene pocos antecedentes históricos, podríamos decir, en un lapso tan corto, en apenas unos meses. Y contame, por favor, la vi, el tema jubilatorio, el tema jubilados, ahí, licuadora potente, ¿no? Sí, totalmente, porque primero, los haberes jubilatorios no se ajustaron tampoco a la par de la inflación, y efectivamente, más hay como una salvedad que es que hay bonos para las mínimas, y eso hace que no, el haber mismo, o lo mejor dicho, lo cobrado, no sea tan bajo, pero el haber realmente existente, el haber real, el haber jubilatorio, ha bajado casi también 40%, y efectivamente, es un poco menos a partir de los bonos, sobre todo para las mínimas. Y este es el principal punto del ajuste del gobierno, el grueso del ajuste fiscal está dado por la baja de las jubilaciones, por la no actualización, podríamos decir, no es que hayan literalmente bajado, sino que no pueden ganar de los precios. Y además, el diputado se aprobó una nueva fórmula jubilatoria que provocó la frase de degenerados fiscales del presidente. Esta frase de degenerados fiscales le va a traer consecuencias políticas. Esta vez no es gratis. Esta frase de degenerados fiscales no es gratis. Hay una fuerte movida en diputados para ratificar la movilidad jubilatoria y guarda que la movida en diputados a través de la calentura de la frase de degenerados fiscales no llegue al rechazo del DNU. No llegue hasta el rechazo del DNU. Cuidado con la movida que se está gestando en diputados por esta polémica de porque ya no empiezan a ser gratis las cosas. Ya los insultos están empezando a dejar de ser gratis. ¿Qué pasó con las fábricas y los equipos sin utilizar la capacidad instalada ni industria? La industria está viviendo un momento muy duro muy duro el uso de la capacidad instalada bajó desde... La capacidad instalada nunca está al 100% esto hay que entenderlo siempre se tiene digamos por definición más capacidad que la que se puede utilizar pero una capacidad normal es alrededor de 70-75% el año pasado hasta el turno era 67% ya era un poco más bajo pero más o menos digamos dentro de los límites normales y este año está a 14 puntos por rebajo 53% pero las caídas en algunos sectores en algunos sectores son mucho más drásticas son mucho más drásticas la caída es de mucho más de 14 puntos es de 20 hasta 30 puntos estamos viendo todavía no con mucha violencia pero un inicio de desocupación primero un inicio de caída de horas trabajadas no solo del uso de la capacidad sino de horas de días de segundos turnos y de horas extras bueno eso es lo primero obviamente pero ya en muchos sectores están viendo despidos también bueno efectivamente la industria está pasando por un muy mal momento un muy mal momento que parte de esta idea de la recesión inducida la idea de que bueno a partir de que baje la actividad económica se va a poder el enfriamiento exactamente y esta búsqueda del enfriamiento a toda costa que bueno tiene una consecuencia social una consecuencia económica una consecuencia política también porque evidentemente los ánimos políticos no son los mismos cuando la gente tiene trabajo que cuando no los tiene ahora según el estudio de ustedes el super hábit que el presidente tanto festeja es insostenible es difícil de sostener va a ser muy difícil de sostener está basado en una en posponer gastos o sea en no contabilizar ciertos gastos pero además como básicamente bueno lo hemos visto con el posponer pagos a las empresas generadoras de energía que se les dio un bono entonces bueno de alguna manera logró sortear esto que era el principal escollo el mes pasado pero sobre todo es insostenible porque esta caída de la actividad lleva consigo una consecuencia que es la falta de recaudación no lo hemos puesto en ese informe pero nosotros estamos viendo que en 19 de las 23 provincias este mes ya tienen menos recaudación que perdón el último mes digamos mucha menos recaudación en términos reales que el año pasado por supuesto variando las provincias es decir la falta de actividad hace que no se recaude y esta falta de recaudación hace caer el déficit porque el déficit perdón el superávit porque justamente esta es la diferencia entre las dos cosas se gasta menos pero si se recauda menos entonces evidentemente estamos igual las reservas crecen por debajo de lo esperado y crecen por importaciones no pagadas también eso se están como posponiendo el pago de importaciones no como no hay un crédito comercial abierto y bueno Argentina en este momento básicamente está posponiendo sus pagos de importaciones están cayendo las importaciones por supuesto porque las importaciones también están relacionadas siempre con la actividad económica menos actividad económica implica menos importaciones pero estas importaciones no se están pagando en su totalidad sino que se está posponiendo este pago es decir hay una especie de deuda comercial una deuda flotante bueno por eso se puede mostrar un aumento en las reservas porque no se están utilizando pero habría que utilizarlas en algún momento va a haber que utilizar las reservas o sea pregunto por eso también hay algo medio ficticio o en todo caso mejor dicho es real pero atado con alambre podríamos decir bueno David Abraham economista de mate mirador de actualidad del trabajo y la economía muchísimas gracias buen fin de semana igualmente Néstor muchas gracias por el llamado muchas gracias muchas gracias que sigas bien